Ya pasé el play ya está el play ven para adentro mmmm, PINDA ponen aca coronavo, pinta, coronavo esta la gente aquí recibiendo con la picha en OJR hay otro tach vamos a tirar lo mismo está no, 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 no pongamos a los tachitos pongamos a los tachitos, ¿qué dices? no son cubanos, mira pongas a los tachitos, tranquilos aquí hay que estar en una parada ya estamos aquí tú sabes campeones ya no importa dale vamos ahí me digo aquí la suaga, la suaga es para el gusto ya no importa ya no importa ya no importa